hola mis estimados compañeros la presente es para invitarte a que estés pendiente del contenido de nuestro canal ya que se vienen cosas muy buenas muy novedosas entre ellas la colocación o ubicación de las alzas melarias completas son alzas melarias de fabricación externa para facilitar las labores de cosecha y así es como se ve un alza melaria completo y aunque ya hemos hablado un poco sobre este tema en el canal te invito a que participes como nosotros empezamos a ubicar estas alzas melarias para esperar la tan anhelada floración algunos tips algunos trucos para potenciar y maximizar los niveles de cosecha va a estar muy muy interesante así que no te lo pierdas adicionalmente este domingo tendremos un vídeo muy especial acerca de los minerales minerales o suplementos que pueden ser de gran ayuda en la meliconicultura tus abejas lo van a agradecer si tienen carencia de ella hablaremos de algunos en específico así que este domingo es un domingo de locura no te puedes perder te espero en valquiria y